¿Qué opinas de un empatado de primer lugar? Mira, cuatro bandas nos han dicho T4, en inglés T4 O sea, hasta ellos Por favor, hasta ellos Segundo, las ideas de las pancartas Lo de las temperas Todo ha sido de nosotros Estamos desde las 10 de la mañana Hemos gritado, no tenemos voz Hemos gastado en temperas Hemos sido los primeros en llegar a nosotros Piernas, nos hemos pintado de atrás Mira, mira, mira Mira, nos han dado de todos 10 de la mañana Están los sacados de fuerza Mira, mira, mira Prometo por favor T4 ¿Tú qué dices acá? Yo que digo que nosotros debemos ganar Mira, esta sin zapatos se cobre Mira, 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 mira Me he quemado, me he quitado Me he mojado, he escupido Le he pegado Hemos hecho Hemos hecho una bulla desde temprano Y ellos se copiaron de todo Y el T3 llegó después Y se copiaron de estas pancartas Y son 6 personas el T3 Son 6 personas el T3 Si hablamos de bulla es otra cuestión Claro, claro Si nos han preferido a nosotros Dicen que se han subido Dicen que se han subido Nosotros nos hemos subido mil veces también Ay, gracias por lo bien Se los hemos subido mil veces también Ya, viola